París Madale en mi canal, la quiero saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola corazón bello, bendiciones. Bueno, un saludo para todos los escritores de este bellísimo canal, mi corazón. Gracias. Hay que seguir apoyando, mi corazón. Sí, gracias. Qué guapa anda. Gracias, gracias. Eso es la modelo. Modele, modele. Wow. Eso, excelente. Qué linda. ¿Y qué tal? ¿Qué se tiene para el futuro? ¿Qué tiene? ¿Tiene proyectos? ¿Sabes qué dice Dios? ¿Sabes qué dice Dios? El que nos lleva adelante es Dios, ¿verdad? Amén, amén. Que sea el Señor que nos guíe, ¿verdad? Porque usted puede ser meta, pero uno nunca sabe, ¿verdad? El mejor día es Dios. Pero tiene proyectos a futuro, digamos, ¿verdad? Uno tiene que tener una mirada siempre para el futuro, ¿verdad? Sí, pero... Si cumpla o no, es de Dios. Sí, eso sí tiene razón. Pero es lo más lindo, ¿verdad? Poder estar, por lo menos estar, hacer eso y me alegro. ¿Y qué tal con su canal, más o menos, también? Pues, por ahí vamos. La pista me ha bajado un poco, pero ya la vamos a salir. Eso, excelente. Siempre vengase para acá para que venga a bailar, ¿verdad? Vamos, vamos, porque como me preguntan si voy a venir y tiene mucha gente a buscarla. Eso, porque ya tiene ya sus fans, ¿verdad? De que la visitan, ¿verdad? Pero me alegro que siempre nos visite, ¿verdad? Siempre estés ahí, ¿verdad? Atenta a los llamados de la gente, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque mucha gente pregunta por usted, ¿verdad? Así que por aquí estamos, ¿verdad? Gracias por el apoyo y gracias por estar conmigo siempre. Me alegro, pues, Yanira, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones, ¿verdad? Gracias. Gracias. Tendérmela así para que venga yo con ella. Ajá. Muchas gracias. Mucha gente se ha bendecido, como hay solo, ¿verdad? Es solo una de las bajas, hay llegadas, porque está subiendo, se requiere, se requiere, se puede quedar puño. Ah, gracias. 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 Yo, aquí, por aportar a la edición, gracias, y para participar, 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 y para participar.